¿Qué tal? ¿Cómo les va? Marcela. Y sí, la verdad, cuando ocurren este tipo de casos, uno no puede creer que alguien, por ejemplo, atropella a una menor de tan solo 12 años y la deja tirada en este lugar. Estamos ubicados para que ustedes, más o menos, para mostrarle a la gente en Río Plomo y Perito Moreno, cerca del Club Obras, en Godoy Cruz, exactamente frente a Puerto Pirata, este lugar conocido donde se celebran eventos y cumpleaños. En este lugar ocurrió este accidente. En la calle Perito Moreno, una calle muy transitada, pasa una camioneta y atropella a una menor de 12 años, que justamente es sobrina de Leonardo, a quien le vamos a preguntar por el hecho y que nos cuente qué es lo que pasó. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, mi sobrina es jugadora de futsal acá en el Club Obras. El día de ayer no hubo entrenamiento y tomó la decisión, al no tener cómo comunicarse con la familia, de salir del club, no hablar con la gente de administración y pedir que llamaran a algún familiar que la venga a retirar. Voy a saber por qué vino caminando hasta acá, hasta el ingreso de Puerto Pirata. A ver, Leo, nos corremos un poquito para poder mostrar exactamente el lugar. ¿Dónde sería el lugar donde ella se encontraba? Un poquito más acá, si lo podemos jugar bien. ¿Dónde se encontraba ella? Ella, aparentemente, ha cruzado por ese puente directo hacia Puerto Pirata para intentar con que alguien se comunique con la familia y la viniera vamos a buscar. ¿Qué es el paso peatonal? Un paso peatonal. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Dónde se encontraba ella? Ella dice no haber visto que venía una camioneta y la atropelló. El tema es que esta persona no se frenó, sino que se dio a la fuga. ¿Y la deja tirada en la calle? La deja tirada, sola. Y nada, bueno, por suerte sí hay personas que se detuvieron y la auxiliaron. Fueron los que llamaron a la ambulancia y la asistieron en primer lugar. ¿Y qué tipo de heridas presenta? Tiene doble fractura en la pierna izquierda. Claro, después de esta camioneta, es una camioneta blanca, se frena la moto y se frena otra persona. Me corta el paso porque también podría pasar esto que, digamos, no se frena el vehículo que primero la atropella y otro vehículo podría haberla atropellado y embestido. Claro, gracias al aporte de varios testigos que se frenaron en el hecho, indican que es una camioneta Peugeot 504 blanca conducida por una mujer rubia. Bueno, pasa la camioneta, huye, ¿y después qué hace? Según nos comentan estos testigos, la persona ingresa en una calle lateral de acá de Puerto Pirata, con la mala suerte para ella, que es una calle sin salida. Así que volvió hacia Perito Moreno y vuelve a pasar sobre el accidente. Que ve que están ausciliando a la menor y, sin embargo, tampoco se para y sigue su camino. No se detuvo, siguió. Bueno, para poder identificar y llegar, digamos, a esta persona, contanos, ¿cómo es la camioneta? Según nos dicen los testigos, una Peugeot 504 blanca conducida por una mujer. Eso es lo que tenemos nosotros como información. ¿Una mujer de cuántos años, cómo era? No, no, no supieron decir. La verdad que no, no sabían. Solamente que es rubia. Y, bueno, eso es lo que hemos denunciado. La comisaría séptima. Y, bueno, esperar a que haya aporte de las cámaras y demás, porque, bueno, no sabemos quién es. ¿Qué pensás de lo que pasó? No, así como creo que las personas tenemos derechos, también tenemos obligaciones y responsabilidades. Y, en ese sentido, es que vamos a ir a fondo hasta encontrarla y que pague por sus actos. ¿Cómo está ella? ¿La han operado? Contanos de su estado de salud. Sí, a ella le han colocado tutores. Tiene, bueno, como les dije recién, dos fracturas. Por suerte no fueron expuestas, pero sí importantes. Y, nada, hoy se encuentra en el Hospital Noti. No sabemos cuándo ir a nada en el alta. Es hasta ahora lo que tenemos. Por suerte no tiene otras lesiones de importancia, más que raspones. No tiene nada en la cabeza o en el tórax. Pero, bueno, sí, se encuentra en estado de shock, nerviosa, dolorida y mal. Y me imagino.